El hombre de tu vida El hombre de tu vida Si supiera que el hombre de tu vida No nació con esa idea Yo le cambié la historia ¿Y qué era? ¿La mujer de mi vida? No, era Era todo lo contrario Yo sé que no soy yo el hombre de tu vida El hombre que soñaba tener Desde que tú era niña Para mí era otro Pero yo después dije No, yo no voy a subestimarme Era una historia como del príncipe azul Exacto, una historia como yo pienso Como tú, que yo te conozco Un hombre tímido, bien sencillo Con el público Con los que te oyen ¿Verdad? Y cuando tú vienes a expresarte en tu música ¿En qué te inspiras? Porque esa canción deja mucho que decir El hombre de tu vida Claro, el hombre de tu vida Es, como te dije Una canción inspirada por mí Que nació de una historia Inspirada hacia el amor de una mujer El hombre que domina El que controla El que sabe El que tiene todo Exacto Pero que uno sabe que es así Porque a veces Exacto Porque uno a veces se puede competir Estamos muy suaves con Yo de Veras Para eventos latinos Tú sabes que estamos en una entrevista Vamos a hacer una entrevista más fuerte Como dice Pastrano allá en Dominicana Pregunta busca pie Ajá ¿Cuántas cartas enviaste tú en la primaria A las mujeres que no te atrevían ni a enamorarlas? Ay, ay, ay Cartas de verano ¿Cómo cartas de verano? Muchísimas cartas Que ni siquiera llegaban a la mano de la En Cotui Sí, en Cotui De la persona que uno admiraba Y que uno En las cartas uno De las que uno estaba enamorado Y por cartas era que uno lo hacía más fácil O sea, pensaba por cartas Tus sentimientos Muchísimas Lo que yo no me voy a acordar ahora Porque son muchas Es que por cartas Tú te atreves a decir cualquier cosa Sí Que no dicen personas Exacto Yo, por ejemplo Yo me atrevo a decir todo en música Yo que soy locutor Como tú, Miguel Tú sabes El otro hablamos con canciones Mandamos flechas en canciones Exacto Y yo de veras Como dice Atrévete Que lo nuevo Lo reciente Dímelo ¿Cómo tú te inspiraste en esto? Es una composición De un muchacho de allá De la República Leo Roble Por fin una que no es tuya Oye Porque si no hubiera dicho Atrévete, atrévete, atrévete Entonces a mí me gustó Por lo subjetiva que es Y yo sé que a las mujeres Les gusta mucho Ser subjetiva con los hombres Cuando ella sabe Atrevida Subjetiva O sea que Subjetiva Que cuando saben que uno Está enamorado de ella Y uno termina la relación Ellas le dicen a uno eso Atrévete a decir que no Que no te gusto Que no Que tú no querías estar conmigo Exacto Exacto Que tú no me querías Exacto Entonces Etcétera 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 Pero ahora Te dice Yo de veras Atrévete Atrévete Que atrévete Ahí está Ya ustedes saben Atrévete tú Bueno ya ustedes saben Mi parita Yo de veras Un mensaje para eventos Latinos USA Para la nueva 877 Con Miguel Miguel Y esta gente habla Germán el pana Yo de veras Tú tienes el micrófono No lo tienes tú Dale la gracia de verdad A ustedes Porque ustedes hacen posible Que la gente Consuma nuestra música A través de la agitación A través de sus verbos Hablado Dicho Yo lo digo cantando Y ustedes lo dicen hablando Pero ustedes Le inyectan a la gente Las cosas que deben Y pueden escuchar La cosa bonita Que ustedes Le llegan a sus manos De verdad Gracias a los ejecutivos De la 87.7 A continuación K.O.F. Consumilo Que usted Si usted Sigue ¿Veis de vida? plan el Mais Impустilo Estoy Pước Plan ¿Por qué planning αν ة Casi Pleno Y か Si P Gracias por ver el video.